El Espíritu Santo Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Él nos ha destinado a ser sus hijos, para que su gracia redunda en su alabanza. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él. Por el amor nuestra redención nos la dio Él, el perdón de los pecados cruzó de su amor. La gracia y la prudencia con la sabiduría nos ha contenido por su voluntad. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él. Por el amor, Él recapitulará todas las cosas del cielo y de la tierra cuando llegue el momento. Gloria a Dios, Padre, gloria a Dios, Hijo y gloria al Espíritu que reina por los siglos. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él. Por el amor, Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él.